Ahora te engañé, ahora te voy a engañar ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! ¡Bien Héctor! ¡Tu si sabes! Héctor no sabes mudar ¡Picho Héctor, muévete! ¡Pero está en equipo! ¡Vamos Héctor! ¿Y alguien que me llame? ¡Gol! 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 ¡Oh! ¿Te metió en mano esto o no? ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Pero que te puse! ¡Ya! ¡Espérale! ¡No! ¡No! ¡Vamos a sacあと por aquí! ¡No! ¡Muélele una chichi! ¡Jaja! ¡Ay..! ¡Rosabón! ¡Dime que no lo hiciste Ola! ¡Dime que no lo hiciste Alan! ¡Dime! ¡Aquí se entró! ¡AiOO whoseo n'am시고! ¿Cuánto'? Amigos Vamos 3, 2, 1 Vamos 3, 2 Vamos 3, 2 ¿Cuál? 6, 6 Vamos 4, 2 ¿Cuánto tenés penalti? ¡Uh! ¡Súbete! ¡Jol! 4-4 ¿Qué vamos? 4-4 Nueva en 3-2 Por eso vamos 3-3 4-2 4-2 4-2 No, sí, la siguió. ¡No! ¡No! Se va a cambiar esto. Ahí está. ¡Táquenla! ¡Gol! ¡Pasó la línea! ¡Autogol! ¡No, no, no! ¡Arelentino! ¡Arelentino! ¡Pégale, Lamia! ¡Pégale! Este ya como... ya me corté. ¿Ahorita? ¡No sé! Me acabo de ver que ya tenía rojito. ¡No mames! Lo peco con una ramita. A lo mejor. O se rasguñaron. Yo creo. ¡No vienen a pegarle a la gente! ¡Como mamá! ¡Súbalo! ¡Arelentino! ¡Aguas! ¡Qué mierda! ¡Quítate! ¡Aaah! ¡Quítate! ¡Aquí, Arely! ¡Arelentino, Arely! ¡Pasó de escasa! ¡Momentín, trepido! ¡Los calzones! ¡Los niños en roja! ¡Los niños en roja! ¡Cantando! ¡Los niños en roja! ¡Los niños en roja! ¡Bura! Y quedó grabado Otro autogol, Vivi, ándale Te salen bien padres ¡Ay, no! ¡Ay, no!